Participar de un torneo de debate es muy importante en la formación de cualquier persona que reciba educación en la universidad. Le da dos cosas. Primero, ponerse en el lugar del otro a efectos de discutir una idea, pero también le da la oportunidad de poder debatir y pensar para tratar de encontrar una mejor solución, no imponiendo mi punto de vista, sino tratando justamente de encontrar una mejor forma de resolver un problema. En particular, el parlamentario británico permite la capacidad de cuestionar y de criticar cosas que antes podíamos tomar como ciertas. Debate tiene un escenario muy curioso y es que juntas un montón de personas que vienen de contextos diferentes, con enseñanzas distintas, con formas de ver el mundo muy distintas, pero pone a todos en términos de igualdad. Es mi primer torneo universitario, es todo nuevo. Yo vine acá pensando que me van a revolcar, diciendo, vengo para aprender. Cumplí mi objetivo, hasta superé con las expectativas que vine de solo venir a aprender y de terminar en la final, debatiendo con otros equipos. Estoy satisfecho con todo lo que logro. El único requisito que exige participar en un torneo es tener muchas ganas de aprender de los otros, pero sobre todo como decir un escenario de respeto, de escuchar al otro, de respetar lo que está diciendo, pero también de reafirmar nuestros argumentos y hacerlos más sólidos. Es una propuesta bastante fantástica. Ha logrado, al menos personalmente, sorprenderme en términos organizativos, en términos de nivel académico. Es una propuesta muy importante, un torneo que ya tiene trayectoria a nivel de Latinoamérica. Lo que queremos es que esta experiencia les pueda servir para que en el momento en que ya no estén en las aulas, puedan justamente ser parte de quienes toman las decisiones en política, en política pública, y así podamos construir un mejor país.